Hola amigos como estamos, en este momento nosotros nos encontramos en la parte sur del país que es el Loro Vamos a ver si estamos preparados Aquí estamos con mi compañero Cristian Vamos a ver, vamos a ver que tal nos va esta tarde Buenas mañanas, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a ver que tal nos va esta tarde Buenas mañanas, ¿no? 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 Gracias por ver el video.